Vale, a ver, vamos a ver lo de la reportera, porque, bueno, si es una agresión de un personaje como el que sale en el vídeo, no sé si esto está confirmado, pero han dicho por ahí que era rumano. Yo es que, mira, si fuera español, yo pensaba que lo habían como, o sea, me creería más que es una cosa así, es que es un vídeo un poco raro, yo, vamos a verlo, yo lo veo como un poco forzado, o sea, no, justo ahora, después de todo lo que está ocurriendo, tal, pero, joder, si es cierto, pues nada, yo, mi máximo apoyo a la reportera, pero es que yo la reacción la veo un poco extraña. Esto puede ser cosa mía, ¿sabes? Y luego lo han detenido, muy rápido, no sé, vamos a ver, porque hay aquí varias cosas, y es que hay otro vídeo, a ver si lo encuentro, vamos para allá. Puede ser una PsyOps, podría ser. Isa Balado, estás en la tienda en la que ha sucedido todo, cuéntanos. Eso es, Nacho, sucedió el domingo, pocos minutos antes de las 12 de la noche en esta tienda que tengo a mi espalda, el hombre intentó entrar armado. Disculpad, un segundo, que estamos en directo. Disculpad, el hombre... Esta parte, esta parte, me parece totalmente, o sea, puede ser, ¿no? Aparece el tío por ahí detrás, viene el pana por aquí, no se le ve que comience, que comience a andar, no sé. Está el tío ese con el que estaba de la gorra, bla, 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 porque sale en otro vídeo, ¿vale? Hay muchos personajes en Madrid, y bueno, y gente que está mal de la puta cabeza, yo he parado con más de uno. Pero lo que a mí me resulta extraño es la reacción de después. Hasta aquí esto me parece que puede, o sea, que no sé, no veo nada raro, ¿sabes? Y hay gente que son retrasados mentales, ¿sabes? Y no voy a entrar a cuestionar de dónde le coge y tal, vamos a asumir que... Pues yo creo que le da, le puede dar en la zona del culo. Es que puede ser las dos cosas, ¿sabes? Pero bueno, aquí... Obviamente tiene ya todas las de perder, porque no te puedes acercar a día de hoy así, y luego las formas que tiene y todo, ya se ve que es un personaje. Pero... ...de la noche en esta tienda que tengo a mi espalda, el hombre intentó entrar armado... Disculpa, un segundo, que estamos en... Es que, no sé, es raro. Directo. Disculpa, el hombre intentó entrar armado en esta tienda y bajo los efectos de sustancias estupefacientes, y como tú decías, los dependientes... Bueno, pues... Isa, Isa, perdóname que te... Y luego, una de las cosas que es también bastante extraña, es la reacción del presentador, ¿sabes? Es como... Fijaos, ¿eh? Que te interrumpa... Disculpa. Perdóname, es que el sonido es malo, pero... ¿Te acaba de tocar el culo? Sí. Es que no puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante, por favor? No. Que le... Este tío tonto. Ponme a este tío tonto, por favor. Que le enfoque la cámara. ¿Escucháis? ¿Quién dice eso? Que le enfoque la cámara. Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, de verdad me tienes que tocar el culo. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando. Le dice que le enfoque y luego ella se pone ahí a hablar con él, no sé. Es que mirad qué personaje, tío. ¿De dónde ha salido esto? De verdad me tienes que tocar el culo. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando. ¿Escucháis el culo? ¿Así? ¿Escucháis el culo? ¿De verdad me gustaría que me dejaras trabajar? Pero está el perdón. No te he querido tocar el culo. ¿Qué dice aquí? ¿Lo entendéis? Es que no se entiende. Bueno, dice, no te lo he tocado, perdón. Y luego dice algo del pezón, no sé. Directo, yo estoy trabajando. ¿No te he dejado el culo? ¿Así? ¿Somos tocado el culo? Perdón. ¿Podéis llamar a la policía? De verdad. ¿Podéis llamar a la policía? ¿Quién dice eso? Me gustaría que me dejaras trabajar. Pero está el pezón. No te he querido tocar el culo. Lo que tú quieras. Este tío es imbécil. Lo que tú quieras. Que Dios te respete y yo te respeto. Que Dios te respete y yo te respeto. Bueno, también puede estar con una castaña del 15. Vale, ya está. Por favor, déjame trabajar. Oye, este tío es tonto. Y luego aquí esto se corta. No sé. ¿Por qué se corta el audio del plató y de aquí a la B? Mañana publica el vice que ese man cobró una paguita del PSOE para liarla. No me sorprendería. Vamos a hacer el trabajo. Cuéntanos. Y ahora dice, después de estar súper ofendido, dice vamos a hacer el trabajo y tal. Yo a lo mejor, no sé, yo pienso que la reacción normal es, oye, ha pasado una situación, cortad la conexión, que el cámara ayude a la chica, que se llama la policía, que vea a ver cómo se puede solucionar. Pero es que luego, no, bueno, vale, vamos a continuar y espera, porque luego, eh, Víctor aquí no tiene, no tiene el vídeo. Espera, dame un segundo. Hay un vídeo aquí entre medias, dame un sec, eh, que lo busco rápido. A ver, dame un segundo, porque creo que hay, mira, aquí. Isa, entiendo que para ti es un momento absolutamente... Aquí continúa, aquí continúa la cosa, ¿vale? Atento. Isa, entiendo que para ti es un momento absolutamente desagradable. Totalmente desagradable. Y es que sigue por aquí, sigue por esta calle y veo que le sigue chocando la mano a cada chica que se encuentra y que está molestando a todas las personas a las que se encuentra. O sea, no es una cosa... Mira, vamos, es, 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 le está pasando a todas las chicas que se encuentran y es de verdad muy desagradable y más cuando te encuentras trabajando, estamos en directo. La forma de actuar de todos es muy extraña, no solo la del que hace de loco. Obviamente está guionizado. Ella parece presionada para decirlo. Él enfatiza en lo que ha pasado. Me recuerda mucho a las impros que hacíamos en clase de interpretación. Cien por ciento es preparado. Es... Es que es extraño, o sea, yo no puedo decir nada y eso que lo determine, pues que lo tenga que determinar, que no soy yo, pero joder, toda la situación es muy rara. Bueno, pues ahí sigue acompañado con... Bueno, ahí está con el pana que estaba antes. No sé si lo veis con otro... Sí, sí. Chico con una gorra y... Se le han caído las gafas. Igual lleva una castaña del 15. Sí, sí. Chico con una gorra y, bueno, pues... No tendrá otra cosa que hacer en toda la mañana. La verdad es que a mí me ha puesto bastante nerviosa y... Mira, mira, date la vuelta que viene, date la vuelta que viene. Es que, no sé... No le gusta. Isa, se acerca justo ahora mismo. Date la vuelta, date la vuelta. Date la vuelta. Que está detrás, que está detrás, que está detrás... Ahí está. Bueno, vamos a evitar esto. Porque te he escuchado antes. Vamos a evitarlo. Vamos a evitarlo. Bueno. Pero ¿cómo que diga la verdad, por favor? Bueno, como está... Creo que no me apetece nada darle protagonismo. No me apetece nada darle protagonismo. Y se queda... Y se quedan con... Se queda... Se queda en esta situación. Ahí chupando cámara. Hablando. No sé, yo... Igual es que me he quedado de verdad muy antiguo. Pero yo, si se produce esa situación, actuaría de una manera totalmente diferente. O sea, parece que... Parece que la tele está haciendo como un show de esto. Venga, pues ya está, Isa. Si os parece, vamos a... Venga, cortamos aquí. Gracias, Isa. Venga. Venga, cortamos aquí. Cortamos aquí. O sea, es que... No, es raro, 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 gente. Rarísimo. Yo ya... Después de toda la campaña mediática, de lo de Rubiales, tal, es como... Están necesitados de estas cosas. Entonces ya me hacen dudar. Me hacen dudar. Es que... Fijaos en qué situación nos han puesto. Nos han puesto en una situación en la que... En otro entorno... Tú... Pues ocurriría una cosa así. Dirías, hostia, ¿quién es este personaje? Que la policía se encargue, tal, punto. Ya está. Y todos contentos. O sea, a mí me gustaría de verdad volver a los tiempos en los que... Había seguridad. Pero seguridad para todos. No una seguridad de género. Yo es que este tipo de cosas... Creo que hubo un tiempo que yo viví parcialmente cuando era pequeño que simplemente no ocurrían. O sea, en los 90, un tío le tocaba el culo a una tía, esta le soltaba un sopapo, se montaba allí la de Dios es Cristo en la calle y se resolvía en ese mismo momento. Ahora, es como un show, ¿sabes? Es como... ¡Oh, mira! No sé, es... Es raro, es raro. Es que parece guionizado. No sé si es que se ha puesto súper nerviosa. El otro estaba ahí forzando la cosa. Pero un poco... Un poco rarillo, la verdad. Un poco rarillo. Las cosas como son. Es que, joder, Stark. Después de todas las cosas que vemos con las que nos engañan, todos los psyops que hay... Rarete, rarete. Claro, es que en estas cosas, ¿sabes qué es lo que pasa? Tampoco puedes demostrar que es lo contrario. Es que ese es el problema. No podemos demostrar que eso ha sido guionizado. A no ser que algún día alguien cante. Pero esto lo hemos visto. Esto no hace mucho tiempo. Guionizaron una cosa como de una agresión homófoba que fue guionizada. Espérate, voy a ver si lo consigo. A ver, está... Bueno, el bulo del culo. Pero es que hay una que salía diciendo... Ah, era algo de los piropos. Ahí va, chavales. Aquí está. Vamos a ver este vídeo. Hemos querido hacer un experimento. Hemos salido a la calle. Bueno, en concreto ha salido nuestra compañera Claudia García. Y ha salido para comprobar si se siguen diciendo piropos. Claudia, ¿te has sentido intimidada? ¿Qué te han dicho? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, intimidada un poco, no solamente por piropos, sino también por miradas, ¿no? No se pasó muy bien el día, la tarde. Se hizo un larga. Bueno, pues si quieres, Susana, vamos a ver tu reportaje. Claudia. Comprobamos lo que puede vivir una mujer paseando un día cualquiera por la ciudad, por una vía pública. De lo que presenciamos me gustaría destacar tres cosas. Unas imágenes inéditas por el tipo de piropo, el más vulgar que recibí. Vamos a ver. Joder, qué p***o le tienes. Oye, 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 ¿sabías que en Bélgica te condenan por una acción así? Si piropeas, pagas entre 50, entre 1.000 euros por piropear en la calle. Por favor, esto en su día no me di cuenta, pero ¿y estos efectos? Estos efectos de... De... Estos motion graphics que... O sea... Oh, oh, la está mirando mientras habla. Por piropear en la calle. Uh, mirando, mirando. Hombre, yo para mí es libre expresión. Si eres guapa, te puedo piropear, ¿no? El grupo parlamentario Podemos ha dicho que pide al Congreso que se multe el piropear en la calle, en una vía pública. ¿Pagarías por ello? ¿Sabías de esta propuesta? ¿Pagarías por ello? Sí, ahora, ahora mismo. De una multa por piropear en una vía pública. La verdad es que no lo sabía. Y ahora que lo sabes, ¿seguirías piropeando por la calle? No, porque a parte me parece un espacio. Las que me han tratado a las mujeres, tenegrantes. ¿Entonces no volverías a piropear? No volvería a piropear. A mí me has piropeado. Te tropearán guapa. Situaciones... Es que... Es que esto es la hostia. ...mómodas, pero no solo por el tipo de piropos. Hay miradas que son incluso más vulgares que una simple palabra. Vamos a ver ahora unas imágenes de un chico... Como la de este chico, ¿no? Que te miraba mientras hablabas a los ojos. ...chico que lleva gafas de sol. No se puede apreciar su mirada, pero a mí me cortó el cuerpo. ¡Masita, rica, sabrosota! Una pregunta, perdona. Una pregunta, una preguntita. No, vamos a hacer como que no hay una cámara aquí en el medio. ¿Sueles piropear cuando vas por la calle? A las chicas. De vez en cuando. Si están así hermosas como usted, sí. Lo tercero que me gustaría destacar de este experimento... Atentos al experimento, ¿eh, gente? Esto es ética periodística en su máximo esplendor. Por eso dudo de lo otro. Ellos nos han hecho dudar. Ellos, con estas mierdas y constantemente mintiendo y manipulando. A cada chico que le preguntaba que por qué piropeaba en la vía pública a una mujer, todos me argumentaban lo mismo. Que cómo le iba a sentar mal a una chica que le dijeran una palabra bonita. O un piropo. Sin más. Un poco es una cosa mala, ¿no? Creo que os sentéis bien, las mujeres, ¿no? Si se os llama guapa, sería peor llamaros feas, ¿no? Es una cosa bonita. A no ser que sea muy fuerte el piropo. Que se sienta ofendida a la mujer, pero vamos. Creo que os sentéis bien, las mujeres, ¿no? Si se os llama guapa, sería peor... Espera, que es que quiero ver los rayos láser. Es una cosa bonita, a no ser que sea muy... Ojo, me ha mirado. Y este también. Fuerte el piropo. Que se sienta ofendida a la mujer, pero vamos. Porque la llama es guapa. No creo que se ofenda, ¿no? Este... Gran experimento. Dos personas han preguntado. ¿Te dan las gracias por piropearla por la calle? Bueno, porque a lo mejor le gusta. ¿Crees? Es opinión tuya, ¿que le gusta? Porque no lo tienes confirmado, de que a toda chica le guste piropear, que a alguien la piropea. ¿En mi país le gustan? ¿A ti te ha sentado mal? En mi país le gustan. Es verdad, las latinas no... Hombre, si es un piropo bonito, es que también hay mucha vulgaridad. A mí me ha sentado, a mí no me ha gustado. ¿No te ha gustado? No. Bueno, pues ahora que sí te había dicho algo bonito, ¿no? Es curioso, Claudia, porque, bueno, la mayoría de los hombres piensan que el piropo a las mujeres les gusta, que se tienen que sentir cómodas. Susana, todos, desde el primero hasta el último con el que entablé una conversación, todos se excusaban en lo mismo, en que a la mujer supuesto... Es curioso, Claudia, ¿eh? Lo que pasa es que no nos podemos creer una mierda, porque el documental es más falso que el 90% de tu cara también. Bueno, pues ahora, amigos míos, entendéis el por qué yo tengo escepticismo. Pero es que tengo un escepticismo que es fundado. Esto se convirtió en un escándalo por manipulación del programa de Susana Griso. O sea, es que es un reportaje de ficción y los propios, los chicos, declararon que les habían... Mira, fijaos. Buenas, Carlos. Tengo 18 años y quería compenetrar la uni, grado de AD, con un trabajo por la noche ya que pagan más por el plus de nocturnidad. Obviamente no iría a clase y estudiaría en casa. A pesar de tener 18, a mi madre no le gusta la idea y dice que no lo haga, que no me deja y tal. ¿Qué harías tú realmente? Los fines de semana ya tengo un curro por si lo propones. Pues a ver, vamos por aquí... Bueno, dame un segundito. Lubrefer, termino esto y voy con lo tuyo. Fijaos esto. Dice, ella nunca nos dijo que íbamos a salir en espejo público. De hecho, mi amigo, otro de los protagonistas del vídeo, le preguntó acerca de si le causaba daños esto. Señaló tajante el presunto piropeador que remarcó que tanto él como su amigo son homosexuales. No somos machistas, somos muy gays. O sea, es que esto es increíble. O sea, esto ha pasado en la televisión. Esto ha pasado en prime time. A mí que vengan y me cuenten otra. Tenemos el legítimo derecho, el legítimo derecho de dudar de absolutamente todo. Punto número uno. Porque siempre hay que ser crítico y hay que dudar de todo. De todo. Hasta de vuestros valores más férreos también ponerlos a prueba. Pero es que esto de la tele tendría que ser una obligación moral de todos los seres humanos dudar. Porque están, o sea, no saben con qué mentir ya. Nos han mentido con absolutamente todo lo que te puedas imaginar. O sea, los medios manipulan y hacen... Tú imagínate que eso lo hiciera, por ejemplo, yo o un youtuber o algo. La que se montaría aquí, la de Dios es Cristo. Y sin embargo, cogen, te manipulan todo un este. Lo brandean como si fuera un experimento. Tócate los cojones con el experimento. Y cuando les pillan... Ah, no, es que era una dramatización. Una dramatización, mis cojones. Porque a la gente no le contasteis que eso era una dramatización ni que iba a salir en espejo público. O sea, es que, de verdad, esto sería para cerrarles el puto programa. O sea, no sé... Porque al final es injusto, ¿no? Estas personas, pues, probablemente querrán seguir con su vida, pasar página y ya está. Pero esto de verdad que era para perseguirlos hasta el día del juicio final a esta gente. Entonces, viendo esto, viendo esto, entenderéis por qué tengo ciertas dudas de las cosas que pasan constantemente. Sobre todo cuando parece un teatrillo totalmente scripteado. Que igual, no lo sé. Igual no lo es. Y ya está. Y yo, pues bueno, tengo esa percepción y ya está. Yo no voy a... No me voy a posicionar en contra de la muchacha porque no tengo pruebas para decir que eso está scripteado. Pero tengo dudas. Y si alguien en el futuro ve este clip y se ofende muchísimo, que sepa que si eliminas a toda la gente que cuestiona, aunque sea de una manera razonable, la realidad y las cosas que ocurren, si eliminas eso, lo que estás es en una dictadura. Pero probablemente esta gente lo que quiere es que haya una dictadura. De hecho, os voy a traer ahora un vídeo con el que vais a flipar sobre las similitudes entre ciertas ideologías y otras que acabaron en dictadura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!